La mayoría de las solicitudes de visa son rechazadas. No, eso no es cierto. En realidad en Uruguay se aprueban las solicitudes de visa de turista de la gran mayoría de los solicitantes. Aquellos que no cumplen con los requisitos en determinado momento, generalmente obtienen su visa en unos años una vez que su situación económica o familiar ha cambiado. La mayoría de las solicitudes de visa son rechazadas.